El Festival de Músicas del Mundo, Alamar, es el preludio de cada verano en Almería. Un programa cultural puesto en marcha en el año 2000, que desde entonces nos ofrece un viaje por la música y el arte de distintas partes del mundo. Este año, Alamar será los días 20, 21 y 22 de junio en un nuevo escenario, el Parque de la Olla. Se ha convertido en un aceite insustituible para los almerienses y un atractivo importante para los turistas que nos visitan en estos días. El jueves 20 de junio con Antonio Lizana Quinteto. Su música une el flamenco y world music con arte arrancando con su voz y su saxo la esencia de esta fusión. El viernes 21 de junio será con Zeng Erdogan y Antonio Forzione. Es la unión de dos guitarras con sonido único de ambos extremos de Europa, Zeng de Estambul y Antonio de Londres. El cierre será el sábado 22 de junio con One Afrobeat, una propuesta osada en lo musical que no se conforma con satisfacer a los depotos de la sonoridad africana. Todavía hay preparada alguna que otra sorpresa. Por ejemplo, a ese dueto de guitarra acústica y sin trastes que enlazará Oriente y Occidente el próximo día 21, se sumará un guitarrista almeriense de gran éxito cuyo nombre conoceremos durante la propia actuación. Todos estos conciertos son gratuitos y comenzarán a las 9 y media de la noche.